Buenas tardes, ¿no? ¡Abuena! Voy a... junto con Medio del Morado que para mí es una bendición del fiel que esté conmigo la verdad hay que decirla hay que guardársela la mentira sí os voy a contar un cuento voy a cantar con todo mi corazón con toda la humildad con todo mi cariño y con todo mi respeto dejándome lo que hoy traigo para todos ustedes ¡Ale! ¡Vamos, Diego! ¡Vamos, Diego! ¡Vamos, Diego! ¡Vamos, Diego! ¡Vamos! No, no, no No, no, no No, no, no No, no, no No, no No, no, no